Atención, nuevamente se pronunció Rafael Ramírez, arremete y aporrea públicamente Nicolás Maduro Moros, pongan mucha atención a esta nota, hemos presenciado en los últimos días como la cúpula del madurismo. Se enfrenta entre sí y muestra una fractura importante con la salida de Tarek El Aysami, del sector petrolero, donde por cierto hizo un daño tremendo. De igual forma, Ramírez recalcó frente a las cámaras que lo que sucede. Allí es una verdadera pelea de perros en donde quien meta la mano sale mordido. En otras palabras, los llamó perros, una perrera chavista, sin embargo, en horas de contribuir de alguna manera a entender lo que pasa en el país, vamos a precisar algunos elementos que nos permitan. Caracterizar la situación real. Activen bien sus oídos, de igual forma señaló que lo primero que habría que decir es que el principal responsable de este desastre es Nicolás Maduro y su círculo íntimo, los cinco que sean apropiado del poder y han hecho con el país bolivariano lo que les da la gana sin rendirle cuentas a nadie, desmantelando la institucionalidad y actuando al margen de la ley. En sus destempladas declaraciones públicas, Maduro reclamaba que cualquier observación hecha a la gestión de Tarek el Aysami se le hicieran a él que era el único responsable. También cabe decir que está más que claro que Rafael Ramírez le está echando toda la culpa al dictador venezolano y aseveró que el jefe chavimadurista dijo públicamente que cualquier observación contra su socio íntimo, el Aysami hablen directamente con él que se hacía totalmente responsable por su aliado chavimadurista. Asimismo, cabe recalcar que lo segundo es que aquí no hay ninguna lucha contra la corrupción ni actuación de la justicia. Aquí hay un ajuste de cuentas en la cúpula del madurismo, una pelea entre caimanes del mismo caño como diría Chávez que, sin embargo, permite que emerja la podredumbre del gobierno madurista, lo que nos da una dimensión del saqueo al que ha sido sometido el país y la pobreza generalizada que azota a nuestro pueblo puntualizó. Escuchen bien esto, los medios internacionales llaman bomba de corrupción a lo que está pasando en la industria estatal venezolana, PDVSA, esto ha sido un desastre total, es importante. Señalar que los más afectados son los ciudadanos venezolanos, el pueblo indefenso, los pobres, ya que la cúpula madurista sigue comiendo bien con lo robado, también hay que mencionar que es verdad que han arrestado al menos a 19 personas por corrupción, pero también se sabe que son unos cientos los implicados, asimismo, se sospecha que la mayoría escaparán de las garras del chavismo, o mejor dicho, los dejarán hacer una fuga casi perfecta, mientras tanto, nos queda esperar a ver cómo termina todo esto. Muchas gracias mis queridos amigos y amigas por acompañarnos hasta el final del video, Dios te bendiga muchísimo y te guarde siempre, nos encontraremos en un próximo video informativo, hasta pronto, chao chao. Gracias.